María Dolores Bedoya de Molina nació el 10 de septiembre de 1783 en la ciudad capital. Bedoya contrajo matrimonio con Pedro de Molina, quien fue también prócer de la independencia. De acuerdo con la historia, Bedoya participó en el momento político acerca de la independencia de Guatemala. Además llevó a cabo varias marchas para que se llevara a cabo la independencia. Bedoya demostró que tanto los hombres como las mujeres pueden participar en el ambiente político y que pueden tener los mismos derechos y obligaciones. Bedoya escribía varias cartas en donde plasmaban sus ideas acerca de la actuación de la mujer en la sociedad. Entre ellas podemos mencionar en el siguiente párrafo. No hay duda que las mujeres tienen igual organización y las mismas facultades, pero desde que el mundo es mundo ellas han estado sometidas al hombre. Yo me alegraría que no las excluyeran de las ciencias, que pudieran manejar sus intereses sin necesidad de tutor, que pudieran ver sus negocios y que la ley no lo repriman. La mujer es en su juventud una flor que el hombre usa como abeja y marchita y gasta, que es agente y que no necesite al hombre para subsistir, que se le dé una educación para que basta a sí misma. Yo estoy por la independencia. Luego que se firmara la independencia, Bedoya llevó a cabo la reventación de Cuetillos y Marimba para llevar a cabo este evento histórico en la plaza. La historia no le ha dado reconocimiento histórico a esta mujer, pues solamente es recolgida como una mujer que solamente llevó a cabo la reventación de Cuetillos y no su participación en aquel tiempo cuando la mujer era excluida de estos movimientos políticos. Ella falleció el 9 de julio de 1853 a los 70 años.